El llamado mineral yoperlita es conocido como la piedra de las llamas de fuego. Es una roca de la Neo Aje, a pesar que es un mineral formado hace miles de años. Comúnmente se ubica en zonas heladas, pero su descubrimiento fue en 2018 en Michigan. Este hallazgo tardío se debe a que se ignoraba su cualidad más preciada, su fluorescencia a la luz ultravioleta. Este efecto fluorescente se produce por su composición mineralógica de silicatos y aluminios. La yoperlita es un mineral equilibrador. Es decir, tener un ejemplar de esta gema aportará a su portador estabilidad mental, emocional y espiritual. También fomentará la fuerza vital y aumentará la energía positiva. Adquiere tu yo o perlita y protégete de las bajas vibraciones que te enfrentas en tu día a día.